Hacerle llegar a todos y cada uno, a todas y a cada una de los cooperantes cubanos de la misión médica en Venezuela y de toda la misión cubana en Venezuela, una vez más nuestra palabra de reconocimiento, de agradecimiento, que será eterna e infinita. Gracias Cuba, gracias Fidel, gracias Raúl, gracias Cuba hermana, Cuba querida, Cuba amada. Bueno, cumple 80 años Raúl, el viernes, al entero alcanzó a Fidel, alcanzó a Fidel y vamos para allá. Bueno, vamos a concluir esta cadena nacional cuando son ya las 7 y 30 casi, como siempre. Y lo dijo Roberto, el camarada Roberto, siempre no nos cansaremos, o mejor dicho, nunca estaremos satisfechos. Siempre nosotros tenemos que estar pensando y haciendo para darle más y más y más a nuestro pueblo y lograr la justicia social, la igualdad en libertad. Decía el padre Bolívar, la misteriosa incógnita del hombre en libertad. Digo esto porque así como anoche en Consejo de Ministros estábamos aprobando unos recursos para continuar con la revolución socialista, así como hoy le hice una pequeña modificación que fue refrendada en Consejo de Ministros a la solicitud que debo enviar mañana temprano a la Asamblea Nacional de una ley especial de endeudamiento complementario para las grandes misiones, la gran misión Vivienda Venezuela, necesitamos más recursos, la gran misión Agro Venezuela, necesitamos más recursos, la gran misión Trabajo Venezuela, que va a comenzar pronto, y otras obras más. Ahora, Barrio Adentro, Barrio Adentro en su octavo aniversario le hago un reconocimiento a todos, venezolanos, venezolanas, cubanos, cubanas, todos los que han hecho posible, los que se nos han ido, cooperantes cubanos que han dado su vida en Venezuela, que han muerto aquí en el cumplimiento de su misión, cooperantes venezolanos que han dado su vida en esta tarea de darle vida a los demás, de darle vida a un pueblo, felicidad a un pueblo, vida plena, vida viviendo, vida viviendo. A ellos un reconocimiento muy especial en este octavo aniversario. Ejemplo, Cuba y Venezuela, estamos dando un ejemplo, bueno, que ese ejemplo, ese ejemplo, ese ejemplo, es mirado con temor por el imperio, y por eso nos agreden, y por eso nos bloquean, bloquean a Cuba y tratan de bloquear a Venezuela de muchas maneras, y nos sancionan, y estamos temblando, las sanciones, estamos temblando por las sanciones. Yo más bien le recomiendo a Mr. Obama, que ya que dio ese paso, lo piense muy bien para dar el siguiente que le están recomendando, bueno, los halcones del Pentágono y del Congreso norteamericano, que están empeñados en lesionar, en debilitar y en destruir la revolución venezolana y la revolución cubana, porque para ellos somos mal ejemplo, para el mundo, y amenazan también a los países del alba, y los países que llevamos adelante a nuestro propio ritmo, cada uno a nuestras posibilidades, una verdadera revolución.